Hola a todos, hoy 15 de abril de 2019, quería hacer un repaso un poco rápido sobre el avance que ha dado de resultados NBI, NBI Binnings, la compañía cotizada en el MAP. NBI es una de las principales posiciones que tenemos en un directa capital y la verdad es que trimestre tras trimestre está presentando unos resultados a mi juicio extraordinarios, muy buenos que siguen manteniendo nuestro optimismo sobre el futuro de la compañía y pensamos que evidentemente al tener, al ser una de las principales posiciones, pues bueno, que el valor es muy superior a cómo capitaliza hoy en el MAP. Entrando en los resultados, este primer avance del año, el avance sobre el primer trimestre, las cifras, las principales cifras que tenemos sobre NBI son estas, que vemos con 6,4 millones de facturación, los ingresos suben un 3,7, no tiene un crecimiento en ingresos muy importante, pero lo que sí que viene y se destaca en los resultados es que los márgenes crecen de manera importante y por lo tanto el EBITDA, el EBITDA y el beneficio neto crecen de manera bastante relevante en este primer trimestre. Vemos que el EBITDA cierra el primer trimestre en el avance que han dado en 1,5 millones, crece en 19,2%, el EBIT termina el trimestre en 1,1 millones de euros con un más 30,5% y el beneficio neto en el primer trimestre cierra con 825.000 euros, un incremento sobre el mismo periodo del año pasado del 45,5%. Los márgenes los vemos aquí, el EBITDA se sitúa en el 23%, el EBITDA en el 17,2% y el beneficio neto en el 12,9%. Yendo al documento que han presentado, que la verdad es que es de agradecer que compañías en el MAP, que no son muy grandes comparadas con las del mercado continuo, las del IBERX 35 evidentemente, pues que hagan estos avances de resultados y den información tan detallada al inversor y al accionista. Vamos a intentar ir rápido, habiendo las principales cifras, aquí pone los hitos relevantes de este trimestre, la fabricación del primer rodamiento en la planta Okendo. Hacen referencia a que hay una ralentización en el crecimiento de ingresos, ven un deterioro en el mercado, no ven que tira el mercado de manera importante, en el mercado, en el sector de rodamientos y en las líneas de negocio que tienen, de ahí que su crecimiento no haya sido importante, lo bueno es que a nivel de EBITDA, EBIT y beneficio neto la compañía ha podido crecer de manera muy importante gracias a esa eficiencia y a esa mejora de márgenes. La deuda financiera se ha situado en 8,9 millones, luego veremos el desglose, está a un nivel de endeudamiento bastante aceptable y razonable. Aquí lo vemos, destaca la positiva evolución de los ratios de deuda financiera neta sobre EBITDA e ingresos sobre existencias que se sitúan en 1,7 la deuda financiera neta y el ratio de ingresos entre existencias en 2,4. Aquí vemos la cuenta de resultados un poco más desglosada, vemos los márgenes, en el primer trimestre de 2018 por ejemplo el margen EBITDA estaba en 20,3, ha conseguido subir en 23,3, a un margen de 23,3. Como vemos de un crecimiento no muy elevado de 3,7 ha conseguido que crezca la EBITDA en 19,2. Es decir, casi todo el ingreso, vemos que casi todo el ingreso se traduce en EBITDA. El incremento de los ingresos se traduce casi en incremento de EBITDA. La deuda financiera neta, como vemos incluso comparándola con el cierre de 2018, cae de 9,4 millones a 8,8. Aquí vemos otras magnitudes, el flujo de caja operativo en el primer trimestre cierra en 974.000 euros, el flujo de caja recurrente en 819.000, la verdad es que son cifras bastante buenas y positivas que hacen prever también un año 2019 bastante bueno. En esta diapositiva se hace referencia a la ralentización del crecimiento, en que se ve que el sector y el mercado lo ven que se ha ralentizado el crecimiento por diversas razones. También aquí hacen referencia a que Alemania, que es el principal mercado, muestra síntomas de recesión industrial. Bueno, con todo esto ha conseguido crecer en ingresos y lo más importante, crecen mucho más los beneficios. Los márgenes, como hemos visto, crecen de manera muy importante. El beneficio neto, después de impuestos, crecen un 45%. La verdad es que espectacular la evolución de NBI. Sólida posición de tesorería para afrontar vencimientos de deuda. Aquí vemos otro dato, bueno, curioso, entre comillas. La autocartera está compuesta por 507.000 acciones a un precio medio de 1,854. 1,854 el precio medio al que se adquirieron estas 507.627 acciones. La cotización ha cerrado este trimestre en 4,02. Es decir, hay unas importantes plusvalías latentes. Como decimos, la deuda financiera se sitúa a niveles muy razonables. Aquí vemos el flujo de caja. El flujo de caja recurrente el año pasado cerró en 3,63 millones. Este primer trimestre está en 819.000 euros. El flujo de caja libre, sin hacer esta distinción del flujo de caja recurrente, se sitúa en el primer trimestre en 504.000 euros, cuando el año pasado estuvo en 979.000 euros. Aquí la distinción, lo que hacen una distinción en que sigue, se sigue aumentando el CAPEX con adquisiciones o el CAPEX de crecimiento para obtener el flujo de caja libre. El flujo de caja recurrente, pues bueno, es el flujo de caja operativo, restando el CAPEX de mantenimiento. Lo que se necesitan, las inversiones que se necesitan para mantener las líneas de negocio de NBI. En definitiva, el mensaje, como siempre, es que los resultados son muy buenos. Ya tenemos a la planta de Auquendo, que ha realizado y fabricado su primer rodamiento y que esperan que aporte, como se dice aquí, 7,5 millones en el plan que tiene el grupo para 2022. Los resultados son muy buenos, la compañía sigue siendo cada vez más eficiente, los márgenes ha conseguido situarlos a unos niveles que los quería para el plan que tenían para 2022. Con poco crecimiento de ventas, el EBITDA, el EBITDA y el beneficio neto crecen de manera espectacular. Muy buena señal. La deuda financiera está a niveles muy razonables. El plan para 2022, como vemos aquí, pues tiene unos ingresos de 51 millones, de 10,6 millones de EBITDA. Bueno, la verdad es que parece que de nuevo este plan se va a quedar corto y lo van a conseguir una estimación mía personal con uno o incluso con dos años de adelanto. Vemos más ratios y más información que da la compañía. Aquí para este año el presupuesto es de 27 millones a nivel de facturación, en ingresos, pues bueno, 27,6. El EBITDA para este año es previsto 5,8. Creo que lo va a superar con relativa facilidad. El EBIT en 3,7, ya llevamos uno. El beneficio después de impuestos 2,5, 2,57 y 824.000 euros para en este primer trimestre, ya es lo que lleva la compañía. Bueno, aquí vemos una comparativa de ratios. En definitiva, ENBI ahora mismo, pues capitaliza en 51 millones de euros. Podemos pensar que la cotización está medianamente ajustada al tamaño y a los resultados que hoy ha presentado, bueno, que hoy tiene la compañía para en este trimestre, en este primer trimestre de 2019 y los resultados esperados para 2019, para el año completo. Si vamos un poquito más a medio o largo plazo y nos vemos en la compañía como accionistas dentro de dos, tres años, pues entiendo que la cotización deberá situarse muy por encima a como está a los niveles a los que hoy está la cotización en el MAP. Esto evidentemente entraña sus riesgos y hay que tenerlos en cuenta, todos los riesgos en los que incurrimos cuando invertimos en una empresa como NBI. La cotización, como siempre, también puede sufrir un retroceso, caer de manera importante en las próximas semanas, meses, por cualquier motivo. Puede que caiga o puede que no, está claro. Si cae, será una oportunidad si el negocio sigue como vemos para aumentar la posición o comprar más acciones. Entonces, ¿qué no cae? Pues aunque, como digo, se pueda pensar que la cotización está un poquito ajustada sobre los ratios que pueda tener sobre 2019, yo creo que mirando a 2020, 2021 y al plan 2022, como digo, si pensamos que vamos a ser accionistas de la compañía a medio o largo plazo, si estamos dos, tres años, independientemente de lo que haga la cotización durante estas semanas, estos meses, entiendo que el valor de la compañía es muy superior a lo que hoy vemos en el MAP. Y nada, como siempre, pues bueno, decir que esto no es ninguna recomendación para nadie de manera individual, esto es una opinión personal, yo soy positivo, evidentemente, si somos positivos desde Udecta y estamos comprados, pues pensamos que el valor es muy superior a como cotiza, pero podemos estar equivocados y evidentemente todo esto no asegura nada, toda esta información no asegura nada a nivel de inversión para el que lo pueda estar escuchando. Y nada, espero que, como siempre, os haya resultado interesante este vídeo, he comentado muy rápidamente los resultados de NBI, pero bueno, decir que la compañía está presentando unos resultados de manera espectacular, que seguimos muy positivos y como siempre, pues nada, que os haya resultado interesante y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.